El veterano congresista demócrata por New Jersey, el cubano americano Alvio Cires, planea retirarse al final de su octavo mandato, elevando a 23 el número de demócratas que han dicho que no buscarán la reelección en el 2022, elecciones de medio término, en las que su partido corre el riesgo de perder el control de la Cámara Baja. Cires, quien planea un anuncio oficial de su retiro a principios del próximo año, dijo a los medios locales que respalda a Robert Menéndez Jr., hijo del senador Bob Menéndez, como su sucesor para su distrito norte de New Jersey.